Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal, estamos en Goal with Friends con Sara Hola Sara Hola amigo Estamos en una cosa increíble, oh my god, una actualización O sea Pero, ¿hay saltos en la actualización? Si, hay saltos en la actualización, Sara, estamos en un mapa de workshop Ah, vale Así que no sabemos como saldrá esto, a lo mejor es una chufla que te cagas Eh, o a lo mejor es super fácil Y bueno, pues eso Vamos a probar, vamos a testar, amigos Oh yeah boy, por fin Mete narco La gente, la gente ya puede, pero si son ocho hoyos Bueno, da igual, probamos los otros mapas Tampoco pasa nada, si son Que hay tres mapas, ¿no? ¿Y la gente puede crear ya sus mapas? Eh, bueno, creo que no, creo que todavía no Estos están hechos rollo editor, ¿sabes? O sea, rollo como... Para testar, vamos Hola A ver, este No podemos decirle a la gente que entre en workshop a crearnos mapitas Hombre, no, todavía no, creo que no Oye, pero este mapa Complicando un poco más, por favor Ay, mira Ahí va ¿Dónde es, tío? Espérate, espérate, espérate Ahí al fondo, ahí al fondo Ostras, chaval, espérate Pues haces así ¿No? Y ya está Oh, ya voy Vale Ya maniga Ya manigo No te salgas No te salgas Pero, pero mete Pero, pero vamos a ver, compañero Pero vamos a ver Si ya tienes suerte ahora y acabas de empezar a jugar este mapa Sí Tengo una suerte, wow, increíble ¡Hala! ¡Qué guapo esto! ¿Esto la madre que me parió? ¿Dónde es? A ver A la derecha Ah, a la derecha Vale Ahí está, ahí está Vale, ya está Me he chocado contra una columna, tío Bien, bien Eso es bueno, Sara Eso es bueno ¡Hop! ¡Hop! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? ¿Pero por qué se...? Ostras, pues se me ha pasado A ver, este mapa es muy sencillo O sea Esto, esto Vamos a tener que probar Pero te están enseñando las cosas que puedes poner en el editor Sí A ver Se supone que lo que han puesto es eso Simplemente para testar las cosas que van a salir nuevas y demás A ver Este es... Ah, mira por aquí A la izquierda Sí, a la izquierda Pero... Espérate ¿Y si haces así? Bueno ¿Y si haces así nada? Pues que ya la cago yo, ¿vale? Espérate ¡Ah, hombre! En esta no la lié ¡Holas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Bueno Bueno, bien Ni tan mal Joder, ni tan mal, ¿no? Lo has hecho estupend fantástico de la muerte ¡Eh! Bien, Sara Bien, bien Bueno, en realidad lo estamos haciendo en par o bajo par ¿Y este dónde es, amigo? Tengo ni pa' joder La Virgen María ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero hay dos! ¡Adiós, la luz! ¡Pero hay dos! ¡Mira! ¡Hay dos! Este era, eh Yo la metí Espérate Yo voy a ir al otro ¿Dónde está, amigo? Allá abajo ¿Hola? ¿Pero por qué no me ha saltado? ¿Será giri bemo, tío? No me lo puedo creer ¡Ay, ay! Cuidado, 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 cuidado Soy un desgraciado, tío Venga, va a intentar otra vez Salta Si había saltado, tío Yo no sé por qué no salta Bueno, da igual Si como estoy testando No pasa nada, amigo No pasa nada ¡Claro! 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 Vale, bien Estupefanta ¡Ajá! ¡Hola! ¡Qué guapo esto, tío! Que metan estas cosas Hombre, lo que pasa No son tampoco muy complicadas, ¿no? No sé Yo voy a dar mi cerrazo A ver ¡Ah, qué bueno! ¡Qué chulo, tío! Espérate Ah, muy bien Esto es Me he quedado aquí Increíble Que me echa para atrás tú, ¿eh? Que te echa para atrás, ¿por qué? No sé ¿Por tocar las maderas? Supongo Vamos ¡No, tío! Se me queda parado a la del hoyo Pues yo estoy abajo, ya Mira, mira, mira ¡Oh, ya! Bajando Vale, se te va a quedar parado Antes bien, bien, bien ¿Sabías? ¿Y me echa para atrás? Ah, no, menos mal No, no, no ¿Me echa para atrás? Pero antes le diste la madera y ahora no Sí, choqué contra una madera Pero siguió andando la bola Igual fue eso, entonces Espérate, a ver ¿Dónde está aquí? Ah, vale En Burundi, amigo En el chat Espérate ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos, vamos, vamos ¡Avancin! ¡Avancin! ¡Madre mía, niño! Vaya mierda, neno Vaya Vaya mierda, neno, ¿eh? ¡No! Vaya, vaya Bueno, sí, da igual Ganaste igual, Sara Enhorabuena ¿En cuánto lo has metido? En tres Nada, pero da igual Si yo lo que quería era probar este mapa Vale, pues Este mapa Me ha molado Hay cosas nuevas, amigos Así que Vamos a probar Another one ¿Vale? Vale Bueno Esperemos que funcione bien, amigos Porque si no Va a quedar un vídeo de cinco minutos Vale, amigos Aquí estamos en otro mapa Este tiene 14 Pero madre mía Pero madre mía, compañero Pero mira Hago así ¿Se puede ser más desgraciado que yo? Más malo Ah, no ¿Pero Sara? ¿Pero Sara? ¿Data acusación? Uy, uy, uy Mi gato hace Uy, 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 uy A ver, yo vengo a testar, ¿vale? Así que no me reyes ¿Vale, teta? Ah, mira, vale Oh Claro, a ver Hay que decir que estamos jugando con saltos, ¿sabes? Para Para probar el mapa Pero ahí ya te ponen Eso para Pero tío, míralo Míralo Te has dado cuenta, ¿verdad? Sí Tú te has dado cuenta Sí, sí, sí Me cago en todo Pero bueno, tío Hombre, está Me está molando como El estilo de creación de Ah, mira que guay Eh, mira, es como el pinball ¿Hola? Sí, correcto ¿Qué has hecho? No se puede rebotar más Y me rebote 50 sitios Y me fue para afuera Espérate, yo voy a ir por aquí Ahora sí, holding one en dos Holding one en dos, claro Vale, ahí está Yo es que quiero hacer esto Quiero hacer esto ¡Siii! Era por el otro lado Ay, pero, pero... Mira que tiene unas compuertas Hija putas Que te cierran Claro, esto es como... Como eso El pinball Que te pega y te hace ¡Pu, tu, 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 tu! Tu, tu, please De van a topar Tu, please From Mordor to Narnial Vale, a ver Esto... ¿Dónde está? ¿Está detrás del árbol? ¡Hala, qué guapo! ¡Adiós, la luz! ¡Vamos a ver, tío! No puede ser, no puede ser. ¿Qué ha pasado? Que a mí se me cae por donde el árbol, tío. Pero bueno, vamos a ver. Basta ya de reírte de mí. Yo le doy por un lado. ¡Ay, qué bien, morsa! ¡Sí, claro! ¡Qué fenomenal! Me cago en todo. Basta ya de trolearme el juego. Me cago en todo. A ver, ¿y aquí? ¡Hala, qué bonito! ¡Hala, hala! O sea, que puedes ir por la pared. Voy a probar. ¿Puedes ir por la pared? ¡Oh, Dios! Bueno, no saltes. Vale. ¡Ah, yo no salto! Pero ya me salta la bola sola porque le sale del cimbrel. Muy bien, muy bien. Vale, para, para, para. Vamos. ¡No puede ser! ¡Bien! Una vez que no tengo yo la mala suerte. No, eso está sin querer, tío. Le he dado click al botón, al ratón. Tío, ¿qué? Oye, me están volando muy... ¡Eh! ¡Hay tortugas! ¡Ay! ¡Hay tortugas! ¡Hay muy fan! ¡Soy muy fan de las tortugas! ¡Voy! ¡Adiós! Me ha echado fuera el tronquicordio este. El tronquicordio... ¡Va! No la podéis meter en un... ¡Mira qué guapa la tortuga! Tío, tío, tío. Me están fastidiando la vida. Voy a probar... ¡TORTUGA! Espera, si se les da la tortuga, ¿qué pasa, tío? No sé. Igual se... A ver. ¡Ja! Es que no sé... ¡Pero si está abierto! ¿Por qué me choco? ¡Pero salta! ¡Pero salta! ¡Pero what the fuck! ¡Ahí está! ¡TORTUGA! ¡No pasa nada, rebotas! Ah, jo. Yo quería que fuera algo más espectacular, ¿sabes? Mi gozo en un pozo. Tu gozo en un... ¡Eh! Por cierto, he puesto seis golpes, ¿vale? Para probar. Así que, pues eso. Que haces out of stroke con siete, ¿sabes? Bueno, con seis. ¡Joder! ¡Pero y hola! ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! Como lo de mi fuera te vas, ¿eh? No, no, no. Soy Shantre. ¡Ay, en uno! ¡Qué guapo está este! Y a mí se me queda parado la rampa. ¿Pero qué invento es este? ¿Pero qué clase de artilugias es este? Por favor. Oye, me está molando mucho esto. Por favor, hagan más mapas, señores de Gold with Friends. You are the best. We love you so mucho. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Santa! ¡Ahí está! ¿Cómo ha sido eso? Espera, 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 espera. Ahí está. ¡Ah, mira! Pasas entre... ¿Pero qué cojones? Ya estaría. ¡Bien, Sara! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ya perdí ya. Ya perdí ya porque... Bueno, espérate, 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 compañera. Tampoco... ¡Oh, qué bonito! ¿Qué me estás contando? Es fucking crazy. Yo quiero esto. Esto me recuerda al que jugaba yo, al Goldfeet. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Oye, lo que pasa que... A ver, a mí no se me ha introducido en la palanqueta, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. Palanqueta al... Palanqueta al... A ver. Lo estoy haciendo... Lo estoy haciendo así por las risas, en realidad, porque no me hace falta hacerlo por aquí, obviamente. ¡Ay, ay! ¡Ay, pa' adentro! ¡Otia, otia, otia, otia! Ahí está. ¡Para, para, para! ¿Cómo que para? No para. Pero, pues, mandarla para. No, pero vamos a ver. Que pare pa' abajo, ¿sabes? No que pare pa' arriba. Yo lo guardo en mí. Sí, sí, sí. Para pa' abajo. A ver. ¿Dónde está el osho? Aquí atrás. Ah, pero mira qué bonito el mapa en sí, ¿eh? ¡Uy! Casi lo hace, Sara. Buenísima. Espérate. Ahí está. ¡Ah, ah, ah! ¡Uy! ¿Le has metido uno? ¡Por supuesto! ¡Pra! Dab, 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 dab. Estoy haciendo dabs. No se me ve, pero estoy haciendo dabs ahí. Pa, pa, en 2018, chaval. Pa, pa, pa. ¡Tronquicordio! ¡Ahí va! ¡Hala, qué guapo, tío! No llego al hoyo, ¿eh? ¿No llegas? ¿En serio? ¡Ah! A mí se me quedó parado justo aquí. Mira, tío. Y de borde. La gravedad. Oye, está guapo este mapa también. Las físicas. Claro, a ver, hay que decir. He puesto un poco de gravedad baja, ¿vale? También para testar y eso, amigos. ¿Vale? Ahí está. ¡Perfecto! ¿Ves? ¿Cómo estás haciendo mucho? Bueno, a ver, Sara, pero esto es un testing. Tampoco pasa nada. ¿Qué sí? Uno cada uno. Ostras, está detrás del árbol, ¿sí? Detrás de dos pinos. ¡Adiós! ¿Lo has hecho? Casi. A ver, espérate. Vaya. Te quise imitar y me salió mal. Yo a ti y a mí también. Espérate. Para. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Lo he hecho! ¡Tío, a mí me he botado para afuera! He hecho Hollywood en dos. Increíble. ¿En serio? Sí, sí. He rebotado la casa y ha entrado a decir todo lo yo. A ver. Ahí está. Buena, buena, buena. ¡Ey! Bueno, pero ya sabemos la mecánica de este Osho. Ya lo sabes. Está bien. ¡Delicioso! Pues sí, hay que dar un zurreazo a la casa y meterla. Exacto. Vamos a ver. ¿Qué es que le haga? ¡Tortugas! ¿Cuántas tortuguitas? ¿Tortuguitas? ¿Dónde está? Ah, detrás. Detrás de... Eso a la derecha. Vale. Al fondo a la derecha, como el baño. ¡La, la, la! Adiós. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¿Por qué hay habitaciones? Me voy a dar a la tortuga, a ver qué pasa. ¡Po, po! Vaya mierda. No pasa ni media. No pasa ni media. ¿Bien? Ah, bueno. Muy bien, Sara, muy bien. Te he visto ágil. Muy bien. Vale, a ver. Siguiente Osho. ¡Oi va! Ay, la virgen ¿dónde está? Ah, está al fondo. Sí, pero creo que si te metes en el agujero del fondo ya está. ¡Ay! ¡No! ¿Has visto los troncos, lo que me han liado? A mí también, eh. Me han pegado un pinchazo. ¡No! Pero vamos a ver. Gua, que me echan. Este es complicado, eh. Sí, sí. Vale. Vale, ahora. ¡Uh! ¡Uh! Hijo de perra. Iba a meterla ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí que lo entro. Pero, ¿por dónde has venido? Por los troncos. Ah, pero no te has metido en el agujero, ¿no? No, 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 no. ¡Eh! ¡Ay, va! ¿Y esto? ¡Ah, que es aquí abajo! Espérate, espérate. ¿Dónde? ¿Por aquí abajo? ¡Hala, qué bonito! Por aquí abajo. Luego giras a la derecha y ya está. Bueno, en realidad se puede hacer por arriba, pero yo creo que por arriba es más difícil todavía. Vale, espérate. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¿Por qué he saltado, tío? ¿Por qué he saltado, tío? ¡No! Hay un corkimer. Ah, bueno, mira, espérate, espérate. Voy a hacer así, por probar. ¡Oh! ¡Hola! ¡Amigo! Está bien. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. A mí me ha gustado mucho esto y que metan nuevos mapas de Warzone, por favor. Presionadles en Twitter, ¿vale? Presionadles para que lo saquen ya completo el editor y todo eso, que ahora no se pueden hacer. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias.